Talismán Protector Talismán Protector, 1923 El piloto Hugo C. Voxi era perseguido por la mala suerte y siempre era segundo lugar en competencias. En Targa Florio pintó en su auto un cuadro blanco con un trébol de cuatro hojas verde. C. Voxi quedó en primer puesto. Etapa Dorada 1951 Logo de un periodo anárquico en Fórmula 1 Entró en escena un auto que marcaría una etapa del equipo Alfa, formado por Farina, Fagioli Fangio, el tipo 159, más conocido como Alfetta, con un cuadrifoglio más pequeño. Rasgo distintivo 1962 El cuadrifoglio comenzó a usarse para distinguir las versiones deportivas de la producción de serie Alfa Romeo. En esta década, surgió el Giulia Sprint Ta, un auténtico ganador con una trayectoria que duró hasta milésima no ningentésima exceptuagésima segunda. La calle, 1987 Tras la salida de Fórmula 1, la firma italiana creó una división encargada de desarrollar autos con prestaciones deportivas y adoptó el nombre de cuadrifoglio, en honor al reconocido trébol con modelos como el 164. ¡Suscríbete al canal!